La vacuna sigue devolviendo el aire de normalidad y las fronteras de Estados Unidos lo ven venir. Personas completamente inmunizadas con vacunas avaladas por la Organización Mundial de la Salud y que tengan la documentación necesaria para entrar al país, podrán cruzar por tierra a partir de una fecha que será anunciada a principios de noviembre. Será un gran alivio para las economías fronterizas, especialmente en el sur de Texas. Muchas de esas ciudades dependen del tráfico procedente de México. Solo en Laredo, antes de la pandemia, teníamos más de un millón de personas cruzando la frontera y esa cifra se redujo 50% el año pasado y la otra mitad este año. Por lo que el director del Centro de Desarrollo Económico del Sur de Texas celebra el anuncio. El presidente de Visit Dallas, una organización promotora de negocios y entretenimiento, se refiere a las expectativas de crecimiento que serán evidenciadas por la llegada de turistas canadienses, pero especialmente por la frontera sur. Tener el paso abierto con México significa el eventual regreso de 460 millones de dólares en gastos directos que no hemos podido disfrutar en los últimos dos años. Una recuperación que ven como esperanzadora, pero no necesariamente rápida. Vamos a volver a nuestros números en la última parte del próximo año de 2022, pero la tasa de retorno no regresará hasta finales de 2024 o 2025, porque las tasas de recorte aquí son tan altas que tendremos el volumen, pero no la tasa diaria promedio. Estaremos muy por debajo de lo que estábamos antes de la pandemia. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.